Noche de paz Noche de amor Todo es calma alrededor De una madre llena de candor Y un niño que a una estrella guió Duerme tierno y feliz Duerme tierno y feliz Silent night Holy night All is calm All is bright Round yon virgin Mother and child Oh In fact So tender And mild Sleep In heavenly peace Sleep In heavenly peace Sleep In heavenly peace Silent night Silent night Holy night Holy night Lomon Noche de paz Noche de amor Noche de amor Noche de amor Gracias.